Hola, es una agrupación que nace a partir de la amistad y del gusto por la buena música. Los inicios fueron creando las fusiones, fusiones de ritmos urbanos con ritmos globales y ahora nos enfocamos 100% en representar a México en el género urbano. Esos fueron los inicios. Recién llegan a Sony, ¿cuáles son los planes? Porque ustedes tienen ya los éxitos posicionados. ¿Qué viene con Sony? La verdad tenemos ya mucho material ahí guardado, podríamos hablar de que tenemos dos discos ahí ya casi listos pero ahorita enfoquémonos en el próximo sencillo que es una colaboración con un artista que está siendo bastante relevante en el ámbito urbano, también es de la familia de Sony, de Sony Miami y pues se viene duro, se viene duro. Ya escucharán noticias pronto aquí en Sony. Tanto Ghetto Kids como el artista invitado a colaboración estamos en Flow Fest entonces ahí vamos a detonar la canción, va a haber ahí una participación especial, va a estar chido. Y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar toda la información en Instagram Ghetto Kids o en Twitter Ghetto Kids. Igual si buscan en Google Ghetto Kids pueden encontrar nuestros canales de Spotify, YouTube, Apple Music, todo. Oye, ¿el tatuaje que tienen de Ghetto Kids son los tres continentes? Sí, podría ser las divisas de los tres continentes. Sí, un lleno, un euro y un euro y un peso mexicano. ¿O qué representó cuando lo conquiste? Sí, eso, eso. Vamos así a las tres divisas, conquistar el mundo. Vamos a conquistar el mundo. Ahí se le pensó. ¿Lo tienen los tres o no? Yo, 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 yo. Sí, solo yo. Pero sí, tal cual fue eso. Creo que me lo tenía en la pompa, pero no estoy muy seguro. Bien. Pues mucho éxito. Chido, muchísimas gracias. A Tony. Bien. Y lo que venga que sea de éxito. Buenísimo, muchas gracias. ¿Por qué no se viste para prensa de escenario? Prensa de escenario. Me encanta. Únete. Muchas gracias. Nosotros somos los Ghetto Kids y este es un saludo para prensa de escenario. Ey. Muchas gracias. Ghetto Kids en Google. Gracias. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no.